Buenas, ¿cómo andan? Nuevo capítulo de Sky en Los Santos. Espero que estén disfrutando del contenido. Recuerden dejar un like, un comentario y si son nuevos, los invito a suscribirse. En el capítulo de hoy, mi gente no está vendiendo droga y nosotros no nos ocupamos de boludos como vos y perdemos tiempo en boludos como vos. ¡Uh, lo agarré, amigo! ¡Lo tengo! Ya le dije, les di a la orden de los chicos. Si ven a los Crips robando la tienda, le habilitan la cabeza con un tiro nomás. Disfruten del video. Buenas. ¿Tu papi lindo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pierrito y el Sinoca. ¿Pierrito y el Sinoca? ¿Vos, íbamos? ¿Estamos vendiendo ahí en el casino? Sí, ya están los pibes en el casino. Está Tapia. Bueno, Juan Tap, en realidad, no Tapia. Y ahora está Arca buscando más droga y está yendo. Uy, yo estoy todo de azul igual, ¿eh? Me llega a ver el loquito del casino. Bueno, a ver. Estamos en Batman 2, boludo, tranquilo. A ver, pará, pará. Sí, es verdad. ¿El del casino no me respondió? ¿Qué cosa no te respondió? ¿Le mando mensaje del otro día? Ah, no sabía. No, nosotros no tenemos que ir a cambiar, amigo. Fierro, hermano, nosotros nos vamos a cambiar y venimos. Si viene la cana, no te haga la mano. Que se escape él. Ayer, la verdad, impecable el trabajo de los pibes. Acataron todas las órdenes. Impecables. Sin ningún problema, sin ninguna pelea. Impecables. ¿La dijiste impecables? ¿La dejaron droga para vender? Impecables los pibes. Sí, para que sepas que ayer fue un día perfecto. El Aarón tuvo un problema con los crips. Entraron a una tienda de ropa y se la empezaron a picantear al Aarón. Y el Aarón claramente no se quedó calado. Le dijo, ¿qué te pasa? Dejá de romperme los huevos. Van a empezar a rompernos los huevos por el tema de las tiendas, ¿viste? A la Aarón le dijeron, ¿qué? Nosotros no podemos robar en tu tienda, pero ustedes a la nuestra sí. Le dije, mirá, lo llamé, tuvimos una reunión en su barrio. Hablé solo yo y básicamente les dije, mirá, nosotros desde que nos dieron las dos o tres advertencias que nos dieron, nunca más tocamos su tienda. Entonces, ustedes van a respetar lo mismo con nosotros. Le dijeron, sí, sí, no hay problema. Muchachos, gracias por su tiempo y nos fuimos. Cuestión, de momento está, o sea, no tenemos buena relación con los crips. La relación de nosotros pende de un hilo, literalmente. Pero bueno, tuvimos esa reunión como para aclarar las cosas. Así que ya les dije, les di a la orden de los chicos. Si ven a los crips robando la tienda, le habilitan la cabeza con un tiro nomás. Le mandan un centro con una bala. Le pegan un viaje a Nueva York con un balín de 9 milímetros. ¿Qué le parezco? ¿Estoy lindo o no? Que no sé si está lindo porque no le veo la cara. No, we, el outfit, boluda, pero que no te estoy chamullando. A no ser... Hola, reina, venís muy seguido por acá. Ah, yo te lo conozco, es el dramas. No soy el dramas. No soy el dramas. El dramas de los pezones. ¡No! ¿Cómo el dramas? El dramas. ¿Sí? ¿Qué dramas, boluda? El drama. Pero el drama, ¿qué está haciendo? ¡No estoy haciendo ningún drama! El drama. A ver, déjeme decirle que vestirse de negro con blanco, eh... Un gran esfuerzo no tiene. Pero estás de negro con blanco, boluda, me estás jodiendo. ¿Estás de negro con blanco? ¿Estás de negro con blanco? A ver, dame una vueltita. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo diría que estoy de café. Café, el que te invito a tomar mañana a las 6 de la tarde. ¿Te parece, reina? Mocachino, por favor. Eso no fue un no, eh. Te paso mi número. Conozco un amigo suyo. Tapia, seguro. Aaron. Ok. Igual ya no es más mi amigo. Me cae bien. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nos peleamos. Nos peleamos hoy, recién, justo hace 10 segundos nos peleamos. Hace 20 minutos. A ver. Nada, ahora tengo cosas que hacer, pero mañana puede que le caiga un mensaje del cielo con un mocachino. A ver cómo me lo manda, ¿no? Para que vaya bien. Que tenga buen día. Hermano, vas a morir virgen. ¿Por qué? Jugué bien, amigo, jugué bien. ¿Por qué? Pregúntale a ellos, ¿por qué? Aproveché mi momento. ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Pero, pero, ¿a quién le hablás? A la dueña de la tienda. Ah. Viaja, vos no te metas. A la dueña que están acá atendiendo. ¿Sabés que yo le pasé el número, pero ella no me lo pasó, no? Entonces no le voy a poder mandar un mensaje. Ah, te hizo la típica. ¿Te la aplicó? Digamos. Sí. ¿Sabés que me acaba de dar cuenta? Creo que me quiero ir a... No me gusta la ofita, amigo. Che, ¿están vendiendo ustedes en el casino? No, no, no. ¿Están vendiendo en el casino? No, no, no. Para, ¿ustedes habían con una moto de adentro? No, escuchá, escuchá. La que está en la moto adentro es el dueño, porque lo vi que se metió con una jacucho gris. Vale, me escuchan un polio y el polio va hacia el casino, ¿eh? Cuidado. ¿Y a este? No, al blanco, al blanco, al blanco, al blanco, al blanco. Tranque, tranque. Con flow seguido. Al primo, amigo, sí, lo puedo seguir de dos cuadras de distancia. Estamos siguiendo a un primo blanco para sacar información sobre gente que se relaciona con el del casino. Al fondo, al fondo, izquierda, al fondo, izquierda, al fondo, acelera, acelera. Izquierda, al fondo, acá, acá, acelera. ¿Seguro que lo viste? Para mí se metió un callejón, ¿eh? Ah, va. ¿Viste muchísima distancia? Sí, pasa que sí, a propósito, pero... Si viene un primo blanco, avísenme, por favor. Nada, pero se río cuenta que lo estamos siguiendo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Dónde? Está yendo hacia el motel. Va a ir hacia el casino otra vez. Va subiendo hacia Mirror, hacia el casino. Se murió. Los frenos, como clavate los frenos. Escuchen, le vamos a recagar a tiro el auto a ese hijo de p*** y nos vamos a ir, ¿ok? Escuchen, está con el dueño acá, se estacionaron acá. No les quiero hacer nada, es cagarlos a tiro. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos real. Este auto lo vieron, este auto lo vieron. Mándenle obvio al Darkshot. Están en la plaza, están en la plaza donde está la canchita de fútbol. Vaya alguno de arriba y lo tirotea desde arriba. Se mueven, se mueven, se van. Ok, ok, seguilos, seguilos. Igual ya saben que estamos con ellos, así que síganlo. Ya nos vieron, tito. Se van a la izquierda. Yo diría que le hagamos caer al tito. Que sepan que somos nosotros los que le estamos dando la adortencia. El problema es que se puede poner en p***pudo ir con la policía, etcétera. No, no, la última decisión la tomás vos. Yo te doy ahora en caliente. Estoy empezando ahora en caliente. Claro, o sea, hicimos todo un plan para que la Florencia le meta presión. Si no, o sea, si no, ni siquiera perdamos tiempo. ¿Por dónde andan ahora? Bueno, a vender al casino, muchachos. Sigamos respetando las cosas, ¿ok? Está el tujo, tito, en el casino. Me vino a hablar. Yo por la dos no le hablé porque me saca la p***. Claro, eso, eso, eso. No le hablé, no le hablé. ¿Escuchá, está adentro la cosa de la toco? No, no, no. Están en el auto, están en el auto. Las dos motos le pinchan las gomas. Que no tengan nada azul, por favor. Le pinchan las gomas al auto, lo agujerean todo y se van. Y se van, ¿eh? Se van, se van, se van. Lista, listo. Nos fuimos, nos fuimos. Acabamos de dar al de la moto. Váyanse, váyanse. Viene el policía desde el casino. Viene el policía del casino. Váyanse, váyanse. Desaparecen. Déjenlos, déjenlos. Deja toda la moto, ¿eh? Creo que ellos tenían arma también. No, pero las motos que se vayan, boludo. Las motos que se vayan, las que dispararon. Váyanse de la p*** zona. Que no nos siga la policía, por favor. Váyanse. ¿Cómo se lo tengo que decir? Yo me fumo un porro, por la duda, aviso. Perfecto. Los guachines levantaron las manos, nada más. Está bien, está bien, déjalo. Los vamos a asustar así hasta que se arrepienta, choc. Y venga y me pida protección. ¿Hacemos una importación? Dale, de una. Sí, sí, sí. Repárense un poco. Dejen que se apasionen las cosas en el casino. Vayan a hacer otras cosas, muchachos. Chicos, grupo de A2 y a robar tienditas. Tito y yo vamos a agarrar el auto. Escuchame, hay que hacer la cochería hoy, ¿eh? Después de la... Sí, bueno. Hay que planificarlo bien y ver quiénes van a ir. Está hablando con otro trabajador, mi king. Vamos a ver el tema de la hoche. ¿Querés hablar con los Florencias para que nos digan cómo es la cocher? A ver, no creo que sea tan complejo, pero si querés le preguntamos. A ver, vamos a la hoche primero, amigo. Y investiguimos la puta hochería, ¿no? Uh, me está llamando el tucu. Dame un segundo. ¿Buenas? ¿Qué onda, papilón? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, acá. Andamos aquí. Che, vos sabés que justo estaba andando con el auto y se me han pinchado las ruedas así del nada con un bache. Qué cagada, ¿no? No entiendo. No, no, te comentaba justo como anécdota, digamos, ¿no? Así de buena onda, digamos, ¿no? Escuchame, ¿cómo van con el tema de la platita? ¿Qué ya no han hablado? ¿Qué onda, qué tal? Lo estamos viendo, la verdad, pero... ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. ¿40K es mucho para ustedes? Y la verdad que sí. ¿Que venden mañana día y noche en el casino? ¿40K es mucho? Mi gente no está vendiendo, corazón. No, claro que no. No están vendiendo. Mi gente no... Perdón, mi gente no está vendiendo. No, no, no. Te creo, te creo, te creo. Te creo igual que como no me has reventado ruedas ahora, ¿sabes? Te creo perfectamente, amigo. ¿Perdón? Lo que me gustaría saber es el por qué. Para, 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 para. ¿Perdón? ¿Estás insinuando qué? Que me has pinchado ruedas así de la nada, sin decir nada. Me gustaría saber el por qué, aunque sea, ¿sabes? Los de tu gente. Mirá que estás haciendo declaraciones bastante fuerte, ¿eh? Y... Escuchame lo que te voy a decir, pibe. Escuchame una cosita. ¿Está bien? Escuchame una cosita y bajar el tono. Sí, 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 sí. Mi gente no está vendiendo droga y nosotros no nos ocupamos de boludos como vos y perdemos tiempo en boludos como vos, ¿ok? Yo te mandé un mensaje, estoy hablando con mi gente y cuando tengo una respuesta te la voy a dar. Si vos tenés problemas con más gente, es tema tuyo, ¿eh? Porque el hecho... No, no, yo no tengo problema con más gente. Cállate la boca que estoy hablando, cállate la boca que estoy hablando. El hecho de que no esté vendiendo droga no quiere decir que no me pase por ahí y vea lo que está pasando. Ayer, no sé si vos, boludito, llamaste a la policía cuando gente de otras organizaciones y de otros lugares estaban vendiendo. ¿Cómo es llamar yo a la policía, boludo? Ah, vos tenías... Escuchame una cosa. Vos tenías seguridad, ¿no? Bueno, no sé qué habrá pasado, hermano. Pero ayer, gente que conozco casi cae, pero no es de mi organización, ¿está bien? No es de mi gente, no es de mi zona. Entonces, dejá de presuponer cosas porque vas a terminar con siete tiros en la cabeza, pibe, ¿ok? Pará, porque... ¿Me escuchaste todo? Se cortó. No, no, le corté yo. Qué tensión, Dios mío. ¿Tensión de qué, boludo? Es un imbécil. Qué calor que tuve. Vamos a prender aire, prender aire con el lleno. Ah, pero ya me está haciendo enojar, amigo. Gente, están fuera del casino, ¿no? Escuchen, escuchen las nuevas, las buenas nuevas. Me acaba de llamar el chabón del casino y me dice... Che, tu gente sigue vendiendo día y noche, no sé qué. ¿Es mucha plata 40K si siguen vendiendo día y noche? Y además, hoy me pincharon las gomas. Vos me pinchaste las gomas de mi auto. O sea, sabe todo el chabón, ¿eh? Ojo. Y le dije, me volvés a acusar... Tiene que a la hermana le vamos a pinchar la goma. No, no, le dije, me volvés a acusar de algo así y terminás con siete tiros en la cabeza. Au, muchas balas, siete. Quiero una moto día y noche siguiendo al p***o ese. ¿Lo pueden encontrar, por favor? ¿Qué vamos a hacer con eso? Gacha de negro, no quiero que vayan con nada de celeste. Está ahí todavía, con la rueda pinchada donde lo pincharon. Bueno, ahora no le hagan nada, evidentemente, ¿no? O sea, no le hagan nada. Si después es que lo amenazo. Lo cagan a tiro, amigo. Buenas. Hola, sí, vení a ver joyas. Uy, qué bonitas. Buenas, buen día. ¿Encontraste algo, Titi? Acá arriba hay como una... Ah, ¿estás subiendo? Sí, sí. Tenemos dos tipos de planes, ¿no? A escape o a tiroteo. Si hacemos un tiroteo acá y posicionamos dos pibes acá arriba, la hacemos muy bien, amigo. Sin que la policía nos vea. Mirá, seguime. ¡Uah! Vení por acá. ¡Ah! Acá hay como una perillita. Sí, puede que esto se pueda entrar por la ventilación, decimos. O entrar o... No la robó el inicio. O podríamos hacer algo... No, no, sí, no hay nada para robar, no hay nada para robar. Más inteligente, me parece. Ah, escuchame, escuchame. Si es el sistema de ventilación, podríamos tirar gases o cosas para dormir a la gente adentro. Ahí va el tema. Por otro lado, si te pones a fijar toda la visión que tenemos desde acá arriba. O sea, sí, visión tenemos, pero ¿qué podés decir hacerle a los tiros, amigo? No, no, una de las opciones. Podemos probar el escape y si no funciona, lo hacemos a tiro. Pero, total, esta joyería tenemos que robarla muchas veces. Hay dos opciones también de tiroteo. Tenemos la opción de nosotros casar a los policías o que los policías nos casen a nosotros. No sé si entendés. Es como una mentalidad diferente. Es como que ves a un policía solo y toda la banda va contra ese policía y así constantemente. Es hacer la inversa porque, por ejemplo, la policía nos sigue a nosotros y es hacerla al revés. Lo puse varias veces a prueba en Nueva York y la verdad que funcionó. Si la querés hacer a tiroteo y tú llevamos pipa, si nos va mal, cagamos. Entonces es mejor preparar un plan, un topón, alguien con un arma en un sector que pinche ruedas o algo un poquito más inteligente que ir a los tiros como simio. Si nos va mal, perdemos todas las pipas. Y dependiendo. Si sale mal por algo, porque puede salir mal por algo por X, ¿me entiendes? Y me empieza a salir humo del auto, de la nada, porque me aplastó contra las paredes. Llevamos armas todos vos. Si nos agarran a dos, ¿cuánto sería de pérdidas? Sin nada, o sea, sin armas, sin nada. 60 lucas más, como 40 acá en multa para atentar contra vías de funcionarios públicos. Pero sin tener armas. 15K, 20K, ponele. Bueno, entonces ahora analizan, ¿nos conviene llevar armas o nos conviene llevar las mínimas armas posibles? Ya está, vamos todos con armas, amigo. Abrime. Para mí es al pedo. Si vos querés hacerlo así. Pero estoy hablando con vos, amigo. Y yo ya te dije lo que pienso, amigo. Me parece que somos muy buenos conductores como para perderlo con los autos. Por cierto, compré trapitos para limpiar los autos. Así que si sacás tu auto y estás sucio... Gatáte presupuesto de la banda en eso, imbéciles. Ah, salen 100 dólares los trapitos, boludo. Ah, querés hablar con la Florencia para ver si necesitamos o debemos saber algo más. Dale, vamos al barrio. Sí. ¿Qué onda? Somos Sky, somos Sky, amigo. Bien, vamos, diga. Pase, pase. Permiso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Y esos carros de Batman? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Me alegro, me alegro, chicos. Escuchame. No les quiero robar mucho tiempo que vi que se estaban a punto de ir. Dos cuestiones. La primera. ¿Qué onda? ¿Cómo va con el casino? Pues andamos allá. Usted sabe por qué. Cada vez que vamos allá a vender al casino, no sé si usted se entera de lo que pasa. La tumba anda bien caliente allá en el casino. Entonces, dos veces que hemos ido allá a vender al casino, dos veces que hemos tenido que poner a la tomba de rodillas allá. Ayer andaba uno de los nuestros allá vendiendo y ¿sabes lo que es? Un tombo. Le disparó con la misma. Hoy agarré al... Bueno, no lo agarré, sino que vi al chabón del casino, pasé, le hinché todas las ruedas del auto y pasan 10 minutos y me llama y me dice ¿Por qué me tiroteas el auto? Primero que yo no lo hice, lo hizo un colega mío en moto y no sé, ¿viste? Claro. Cuestiones. Necesito que lo agarren y que lo caguen a tiro. O sea, desde lejos no hace falta que lo arrodillen, que lo secuestren, nada, nada. Que le hagan la vida imposible. Que se levante y haya perdido tres pelos de la cabeza, ¿no? Va, pero que vea sus colores. Listo, listo, no se preocupen. Vamos a ello, entonces. Anda hablando con los mejores para dar miedo. Vamos a hacer un laburo ahora y ahora nos ponemos ahí. Vamos a buscar al vato ese y le vamos a hacer la vida imposible. No se preocupen. Créeme que está por ahí. Y si te pregunta, che, ¿por qué me estás haciendo esto o algo? Y decirle, ah, sí que vos sos el p*** que llama a la policía en el casino, no sé qué. No dan tantas camaritas y no sabés lo que pasó ayer. Claro, no se preocupen que eso yo sé hacerlo, morro. Yo si me dice algo de eso, le voy a decir lo que usted me dijo y le voy a decir que yo ando vendiendo allá en el casino, ¿sabe qué? Para que se escuche bien. No vaya con ese gurro celeste, ¿eh? Igual fuimos todos negros y nos llamamos nosotros igual. Sí, o sea, fuimos todos negros, amigo. Y me llega, ah, ¿sabés que se me pincharon las gomas de los autos haciéndose el gracioso? Le dije, me volvés a amenazar con algo y te meto siete tiros en la cabeza, hijo. No jodas. A ver, listo, listo, pues no se preocupe que ahora vamos a buscar al p*** ese y se lo vamos a explicar. Le vamos a secuestrar, le vamos a tirotear o lo que sea, no se preocupe. Yo ahora, cuando hagamos eso... Anda con dos amigos más, cagalo a tiro a los amigos, pero que él... Listo, pero usted sabe por dónde anda, más o menos. Un primo blanco y una jacuchao gris. Y una jacuchao gris. Y estuvo dando vueltas por el casino, tienda de tatuaje, cubo, por ahí, digamos. Por otro lado, el tema de la jocería, vamos a hacer una ahora. ¿Algún consejo o algo? Tengan cuidado, ¿sabes? Tengan cuidado. Cuidado, que ayer la tomba a mí me estaba esperando según bajo de la escalera, ¿sabes? Lleven a un buen conductor y... Y el humo, ¿sabes? Danzar el humo bien, ¿no? Importante, tienen que llevar a tres rehenes, dele. Porque tienen que negociar por los dos rehenes del helicóptero y por el que les queda restante, la huida limpia o lo que ustedes quieran, ¿sabes? Pero mínimo tres rehenes tienen que llevar. Lleven allá una tola, ¿sabes? Para romper las vitrinas, lleven el portador de cristal, la navaja súper importante para los cuadros. Tiene que ser una navaja, no un cuchillo, ¿eh? Máscara de armas. La máscara de armas. Y de dos, con dos personas, está, no necesitamos más. Claro, claro, con dos personas, el conductor y el otro. El que tire el gas arriba, que sea el que lleve la navaja y el que corte los cuadros, mientras el que está abajo, cuando se ponga las máscaras entre los dos, el que está abajo, que lleve la tola y rompa todos los cristales, ¿sabes? Las vitrinas, que así aceleran el trabajo, ¿sabes? Se tienen que llevar un carro de cuatro para meter a los tres rehenes y el otro que lleve el carro rápido. Justo cuando llena ya la joyería, sacan a los tres rehenes, los arrodillan allá, el carro de cuatro lo tiran a la verga y se quedan con el rápido, ¿sabes? Otra cosa, si ven que la tomba no le llega, se esperan allá como diez minutos, allá en la puerta, si la tomba no le llega, se piran de allá. Sueltan a los rehenes o los dejan allá y se piran ustedes a entregar las cosas. Hagan, preparen un bloqueo por si acaso. Si se les complica la persecución y no se escapan, hacen el bloqueo. Si después del bloqueo ya no se escapan, intenten pinchar o lo que sea, ¿sabes? Una emboscadita pequeña. Normalmente te suelen seguir como unos tres carros, pero el helicóptero sí o sí, quítelo del medio, porque si no, si es verdad que no se libra ni del palo, ¿sabes lo que le digo? Entonces, si tiene alguna duda, de todas maneras, me pega el toque antes de entrar y yo se la resuelvo, ¿vale? No hay problema por eso. Está loco. Vamos, chicos. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias, loco. Cuídense, cuídense ya. Cuídense. Anda al territorio, yo voy a ver cuánto sale cada cosa y agarra la plata y venís. ¿Qué onda, mami? ¿Te gusta mi outfit? ¿Qué onda, papi? Eh, ¿tienes flow? ¡Vamoo! Al final, ¿y qué me dice eso? No, no, no me quiere decir el precio acá del muchacho. Tengo 50. Dale, que te escolten con armas, ¿eh? Eh, mami, Richie, prepárense. ¿La Molotov cuánto sale? ¿Tapa prenderle fuego al auto? Esto lo... Uh, es buena. ¿Hay Molotov ahí? Compro un par de Molotov, se la tiro enfrente del casino. Sí, hay Molotov. ¡Uy! Ay, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. La Molotov sale 5.000, la verga, me arrepiento. Me compré dos cámaras de gas. Comprar cortador. ¿Cortador? Sí, ¿no? Sí. Tengo encima cuatro máscaras de gas, un gas omnífero, cortador de cristal y una Molotov para el hijo de p*** del casino. Chicos, al barrio, por favor. Bien, muchachos, vamos a empezar a explicar el asunto para que quede claro, ¿eh? Hoy con Titi vamos a ir a hacer el robo de la joyería, o que lo vamos a hacer de dos. Máximo tres, si es que vemos que necesitamos un topón. ¿Para qué vamos a irnos nosotros? Para poder analizar bien el robo y nada, para poder... ¿Alejamos un poquito el micrófono de la boca? ¿Ahí? Sí, ahí va, perfecto. Vale. Titi empieza a romper los cuadros. Mientras yo termino de romper todos los vidrios y cortar el diamante principal, que normalmente hay una estantería bastante picada, me dijeron los Florencia. Él termina de cortar los cuadros, negociamos con la policía y nos damos a la huida. Pero previo a eso necesitamos que ustedes nos acompañen porque necesitamos tres rehenes. Los dejan ahí adentro, ustedes se van a la mierda y nosotros nos quedamos con el auto rápido. Y a partir de ahí, uno de ustedes, para mí que se vista de basurero o de cualquier pelotudez, para hacer un tapón disimulado, ¿ok? Un topón disimulado. Escúchenme una cosa. ¿Está bien, Jesús? Literalmente, puede que no hagas nada o puede que hagas mucho. Si no hago nada, mejor. Espero que no hagas nada, literal. La secuencia... La secuencia es la siguiente. Vos vas a tener un camión. Ahora te vamos a acompañar a robar un camión a alguno de los chicos. Te tenés que vestir de camionero y tenés que... ¡Oh, voy a volar mi tiempo, bacho! Y tenés que tirar la labia, ¿ok? La labia, la que ya sabes. No sé, tenemos ya, ¿no? Obviamente encima no tenés que tener absolutamente nada. Y ahora te voy a explicar en la secuencia. Mientras tanto, ustedes cuatro van a robar un camión. Tapia, venís conmigo y Titi. Y los que están fuera, también prepárense que van a tener que secuestrar a los rehenes. Tenemos que hacer que la cuartada de Tapia sea lo más verosímil posible. Va a ser en esta secuencia de fábricas. Y vos me preguntás, ¿pero por qué vamos a venir a fábricas a hacer un topón si hay 10.000 lugares mejores? Para que sea creíble. Y por otro lado, tenemos que aprovechar la velocidad del vehículo. Por ejemplo, meternos así, tuqui, meternos por ahí. Ahora no voy a romper esto, pero ¿me va siguiendo? Y la idea de que Tapia es que esté en una zona de estas donde sea un callejón bastante estrecho. Para que el camión se lo... O sea, me va siguiendo, ¿no? Y cuando encaramos la recta antes del camión, pum, vale, pegás el acelerón, tomamos distancia, pasamos y el camión cierra. Este plan lo querés hacer como plan B, tipo, si no sale, si no vemos faltar el escape. Listo, listo, listo. No, no, de 10, de 10. Ven, ahí está tu camión, Tapia. Hola, bien, está perfecto. ¿Qué haces, Moyano? Lo amo, lo amo, al Tapia lo puso. Bueno, ya sabés lo que tenés que hacer Tapia, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a agarrar las cosas. Va, agarra las cosas, Titi, ¿dónde estás? ¿Traes las herramientas o las tengo que ir a buscar? Los demás tienen que ir a buscar los rehenes ahora, chicos, ¿eh? Pongo buscando el auto de cuatro para ir con los rehenes, ¿vale? Apurá, apurá. Ahí está, nos fuimos. Venga, señorita, venga. No haga nada raro porque la voy a matar. Ya estamos, ¿eh? Voy subiendo. Avisame cuando estén los tres rehenes. Me voy a meter a empezar a romper todo. Bajá rápido. Va, me meto. Yo me tengo que meter también. Oh, bueno, rotamos, rotamos. Dale, dame un segundo. Me afano todo, amigo, ¿eh? No dejo nada de estos hijos de p***. Voy por el grande. ¡Uh, lo agarré, amigo! Lo tengo. Dale, salí. Cambia eso, cambia eso. No se muevan, hijos de p***, ¿eh? Raba todo lo otro, amigo. No vienen, nos vamos a la m***, ¿eh? En 15 minutos, amigo. Bueno, en 10, no sé. No, en 10, 10, 10 minutos le dijeron. No, no. No va a venir la poli. Mejor, mejor que no venga, amigo. Mejor. Decreto que no va a venir la policía. Y si yo lo decreto, no va a venir. Mejor, mejor que no venga. ¡Uh! ¡Uh! Va y viene, va. ¡Uh! ¡Uh! Va y viene, va y viene. ¡Uh! A ver, ¿conectamos una ola de brazos? No me hables. ¡Uh! Opa, gammestay. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Oh, 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 oh. Opa, gammestay. ¡Eh! ¡Sexy lady! ¡Uh! 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 Opa, gammestay. ¡Vamos, louto! Vamos, louto. Vamos, louto. Esperemos. Un minuto. La sacrificamos, ¿no? Ya fue, ¿verdad? ¡Si no vienen, amigo! ¿No? Para acá, para Para No, la vieja está viva Para No 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 se te entendió nada, amigo ¿Estás bien? Amigo, logramos escapar de la policía Nos abatimos a 10 10 Titi y 10 yo Amigo, parguí el Ellie El Ellie no sabés lo que manejaba ese Ellie, amigo Locura Felicitándolo ¿Sabés cómo perdimos a Ellie? Agarró una rampa Yo disparé en el aire Le metí un tiro El helicóptero explotó Y él cayó bien Voy a ir a vender esas joyitas A ver qué onda Estamos en esa Ojo Ay, amigo Me cagué todo Hola ¿Puedes esperar un segundito? Hola Hermano, me dieron 5.800 Bueno De todo se aprende Decir que no vino la yuta Tapia, te podemos ver, eh Olvídate Hablá de Tapia Se quedó dormido Tapia Me parece Ahí te vamos a despertar Tranquilo Chicos, nos vemos mañana, ¿ok? Mañana hablamos bien Con todo lo de la joyería Porfa No se hagan una Hasta que Hasta que les comentemos las cosas Dale, amigo Descansa Te vamos a ver No se hagan una Gracias.